Música Hola que tal amigos como están Les saluda una vez más su amigo Jorge Esta vez vamos a hablar De esta bestia Esta moto que es pero increíble Pues es la nueva adquisición del canal Para los que nos siguen Los que están pendientes de nuestros videos Ya saben que tenemos una nueva adquisición para el canal Es la Kawasaki Versys 1000 Motocicleta de 1043 centímetros cúbicos 120 caballos de fuerza Es estilo adventure O sport touring Depende de donde lo lean y depende de como lo vean Pero pues el concepto es ese El concepto de largas distancias Viajes largos Con comodidad Es un motor bastante elástico Les voy a contar de Las specs Las principales características que tiene la motocicleta Para que ustedes la vayan conociendo Pues bueno Empezando Les digo que la moto es una moto De cuatro cilindros Cuatro cilindros en línea Como pueden ver aquí el motor Y pueden ver ahí los escapes Cuatro cilindros en línea Produciendo 120 caballos de potencia Bueno aquí cabe la La posibilidad de mencionar Que tiene dos modos de manejo El modo full Y el modo low El modo full Pues si deja libres los 120 caballos Y el modo low Los limita a 90 Aproximadamente Dos modos de manejo Luego pues estamos con las pinzas Tiene pinzas de la marca Tokiko De dos pistones por disco Tiene doble disco frontal Los discos son lobulados Y ventilados Frenos ABS Adelante y atrás Esta tiene control de tracción De Kawasaki Bastante efectivo También se puede Graduar O modular Tiene cuatro modos Básicamente Modo 1, 2 y 3 Y desconectado O sea se puede desconectar El control de tracción Para cuando se quiera hacer un uso En tierra Y un uso Fuera del asfalto Por así decirlo Su doble óptica frontal Pues también como pueden verlo Verdad Luces altas y bajas Es muy al estilo De las Ninja Verdad Como muy parecido a esto De hecho el motor Pues creo que es el mismo Motor de la Ninja 1000 O la Z1000 De Kawasaki Ligeramente modificado Para hacer este Estilo Touring Obviamente un poquito más suave Un poquito más bajito Los caballos de fuerza Verdad 120 caballos Como les dije En su potencia máxima Tiene un Un par motor De 102 A 103 Newton Metro También atrás Contamos con frenos ABS Como les dije También disco Verdad Atrás La pinza Es de la marca Nissin No como la de adelante Que es marca Tokiko Interesante Verdad Y el escape Pues Bastante grande Bastante aparatoso Bultoso Eso también Para Pues para evitar Emisiones Bastante funcional Con eso Ustedes Yo lo que sí Les comparto Es que El motor Es súper silencioso Hace un ruido Muy interesante Verdad En las motos De cuatro cilindros Uno se espera Un ruido Pues ya saben Estridente Chillón incluso Verdad Bastante agudo Esta no Es bastante Reto al sonido De su motor Eso es Algo bastante Interesante En esta moto Bueno Pues no trae Más que El Como pueden ver La pantalla Frontal O el vidrio Frontal Que evita El viento Es graduable En altura Aquí les puedo mostrar Tiene sus perillas Tiene Estas sus perillas Son manuales Verdad Dándoles vueltas Uno puede graduar En altura El El vidrio frontal Su display Su display Es Mixto Les voy a mostrar Por acá Tiene un display Digital Donde Donde nos marca La velocidad La temperatura Del motor También la podemos Programar Para que nos Deja la temperatura Al ambiente Aquí nos dice En que En que nivel Está el control De tracción La potencia Del motor La gasolina Verdad Nos dice La marcha En granada En esta En esta porción Que eso Es bastante útil Para una moto Grande Verdad Ustedes Y el El odómetro Y aquí Nos marca Las revoluciones En análogo Ese ya No es digital Pues esto A la gracia Verdad Las suspensiones Las suspensiones Frontales Son suspensiones Invertidas Bastante buenas Muy funcionales Absorben muy bien Las irregularidades Del terreno Y la Suspensión Trasera Como vamos A ver ahora Es una Suspensión De mono Amortiguador Regulable Ambas Son regulables Tanto las De adelante Como atrás No automáticas Ni electrónicamente Pero si se pueden Regular Verdad Con las herramientas Adecuadas El depósito De gasolina Logra almacenar 21 litros Eso es bastante Bastante bueno Ustedes Lo que me sorprende Mucho de esta moto Es el rendimiento Hace alrededor De 60 kilómetros Por galón Hasta 70 Incluso Depende Que tan Entusiasta seas Con el acelerador Pero En general Pues eso Verdad Las Las llantas O los neumáticos Son Pues La frontal Clásica Como estilo Racing Verdad Es una moto 120 70 Del ring 17 Ambas son Del ring 17 Y la trasera Es 180 De ancho Verdad Es bastante ancha Es básicamente Es una llanta De racing Como pueden ver Es básicamente Una llanta racing Así se siente Y pues la moto Tiende a comportarse Muy así en carreteras Bastante estable En las curvas Pero ya eso De mis opiniones Personales Les hablaré En el próximo video No sé si me estoy dejando Algo afuera Obviamente la moto Es refrigerada por líquido Tiene aquí su radiador Es un radiador Bastante generoso Bastante grande Entiendo que el depósito El depósito Está Aquí enfrente Verdad No sé cómo hacer Para medir el nivel Me imagino que por ahí Habrá algún indicador O alguna cosa Verdad Pero Pues interesante Ahí va El manillar Es bastante ancho Ustedes Eso sí Me sorprendió Considerablemente Cómo es ancho Ancho Esta parte Como pueden ver Ustedes Esta parte De acá Es bastante ancha En relación A la distancia Entre un manubrio Y el siguiente Lo cual Pues Curiosamente Verás Es algo distinto Es algo bien interesante Pero Sirve mucho Para la estabilidad De la moto Y para la seguridad Que le transmite a uno La otra cosa interesante Ustedes Es que el peso Es de 250 kilogramos En orden de marcha Es decir Ya con todos sus líquidos A la hora de manejarla No se siente A la hora de manejarla No pareciera Que fue una moto Tan pesada De hecho Es bastante Bastante dócil Muy ágil Incluso ya En tráfico En tráfico detenido En maniobras De paradas Pues sí requiere experiencia Por el peso Pues obviamente No es una moto Para principiantes Verás No la recomiendo Para esas personas Que están empezando O esta es su primera motocicleta No es una moto Recomendada para ellos Pero sí es una moto Bastante dócil Verás Para alguien Que ya tiene Un poquito de experiencia Que ya ha manejado Pues algunas 600 Alguna Alguna 650 Verás Ya pueden tener Como la costumbre De manejar una moto pesada Esta es un poquito pesada Hay que acostumbrarse Al peso Sobre todo En maniobras lentas O en En maniobras detenidas Si se siente el peso Pero en general Pues eso Este es el peso El peso que Que declaran ¿Verdad? 250 kilogramos En orden de marcha La moto es bastante ágil Bastante dócil Pues eso es lo que tengo que decirles Cualquier duda Pregunta Comentario Los leo siempre En los comentarios Verás Y como ya me conocen Trato de responder Lo más pronto Que me es posible Y pues Ahí estamos Síganos Suscríbanse Apóyennos en el canal Y seguiremos viendo Videitos para Pues para entretenernos Y para generar contenido Un gusto saludarles Les saludo Jorge Hasta la próxima Adiós Adiós